La ciudad de Alicante volvió a latir con los colores de su bandera blanca y azul en las ofrendas al patrón del Hércules San Nicolás, el club más destacado de la ciudad de Alicante y que ha militado 20 años en primera división. Conmemoró ayer 100 años de su fundación en uno de los peores momentos de su historia, ya que nunca había estado tan lejos ni tanto tiempo fuera de la élite, si bien esta etapa no eclipsa la trascendencia deportiva y social de la entidad en la ciudad, la provincia y a nivel nacional durante el último siglo. Por fin somos un club centenario y todos los hérculanos estamos muy contentos por este día. Efectivamente yo creo que es un símbolo de la ciudad, el Hércules, como he dicho anteriormente es algo que se transmite de padres a hijos, a nietos, a sobrinos, a familiares y considero que independientemente de la categoría en donde esté el Hércules, el sentimiento blanco y azul de la ciudad de Alicante es lo más importante y cumplir 100 años de historia en ese sentido es algo muy grande. El alcalde ha querido dedicar unas palabras al club donde ha afirmado que el espíritu fundacional, el que ha llevado a cumplir 100 años, sigue muy vivo. 100 años y 100 años del Hércules lo son todo. Es la historia, está vinculada a la historia de Alicante. Hablar del Hércules es hablar de Alicante, hablar de herculanismo es hablar de alicantinismo. El club, los colores, el escudo están por encima de cualquier otra circunstancia. Y ver a personas a las que aprecio en el acto de hoy por supuesto que ha sido un momento muy bonito porque el centenario es hoy y no hay otro día más que hoy para celebrarlo pero por supuesto no llega en el mejor momento. Esto es como si celebras tu cumpleaños enfermo en el hospital. Es lo mismo, evidentemente la gente te va a felicitar, te va a dar un abrazo pero vas a estar enfermito en cama. No es como si estuvieras celebrándolo como a ti te gustaría. Este centenario habría que haberlo celebrado como mínimo en segunda división, como mínimo. Y por qué no decirlo en primera como nuestros vecinos. La primera plantilla ha llegado hasta la concatedral después de que el autobús del equipo, serigrafiado con el escudo y con una alusión al centenario, haya estacionado en la plaza del ayuntamiento. Además en el vehículo figura inscrita la leyenda, honor, fortaleza y entrega.